Buenas gente, bienvenidos a otro vídeo al canal. Gente, el día de hoy vamos a reaccionar a un minuto en el paraíso. Llevo varios días sin subir vídeo, el último vídeo que subí ya lo tenía hecho, lo edité y lo he subido porque me sacaron una muela y se me nota aquí un poquito hinchada la cara todavía, estoy un poquito ahí con la hinchazón, pero nada, va mejorando la cosa. Lo importante, sigo vivo, así que hay vídeo, gente, eso es lo importante. Ya lo demás, da igual. Y suscríbete. Por tres mil baros, ¿acertarías que tu chica se meta un minuto en el paraíso con los dos mamados? ¿Con eso son? Son tres mil pesitos, fácil, es un minutito nada más ella. ¿Y esa gente o qué? Hoy no hay una mujer para el hombre, se suele ser que es un minuto en el paraíso para ambos. Hoy solo hay dos tíos para la chica. Eso no vale, lo suyo es ver la reacción de ambos. ¿Y la muchacha? No, la muchacha no vino, nomás son dos mamados. Ya teníamos 17 años de casados. ¿17 años de casados? Son tres mil, güey. O poquito. 17 años de casados, yo no aceptaría, ¿eh? Vamos, ni aunque llevara dos meses y tres meses, yo para mí, alguien que venga con dinero y que me haga ser infiel a una persona, da mi lealtad por dinero, yo no lo haría, la verdad. O sea, pero aquí, aquí les da igual, aquí por dinero hacen lo que sea. ¿Tomás? No sé, vamos. A ver, pues. A ver, pues. Mira, acá se lo están pensando ya, ¿eh? Cinco mil, pues. Un minuto, nada más ella. Parece que ella está ahí intentando convencer y dice, venga, que esto nos va a venir bien, claro, pero ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no hay dos chicas para él? A ver, sí, tienes tanto impetu en que le hace el reto ese, ¿eh? Qué fácil, como a ti, ¿no te va a engañar? ¡Sí! ¡A ver! Ay, acepto. ¿Estás nerviosa, güey? Sí. Mucho. ¿Estás seguro? Yo estoy asumblando. A ver, pero si son parejas, no son unos hermanos. A ver, si no, pues, un beso, pues. A ver, ¿y tú? ¡Tecito! Ok, ok. El último, claro. Y ahora también me pregunto una cosa. Ha dicho cinco mil varos. Esos son pesos mexicanos, ¿no? Creo que este es mexicano, ¿no? Vamos a buscarlo a ver cuánto es en euros. Cinco mil varos a euros. Doscientos sesenta y un euros. Hostia, pues sí que... Cuidado, ¿eh? Doscientos sesenta y un euros, ¿eh? Ahí yo sí la engaño. Imaginaros, gente. No, hombre, yo no. Ni por mucho más dinero, ni por un millón de euros yo engañaría a mi pareja. Y os lo digo así de claro y no me creeréis mucho, pero os lo digo sinceramente. Yo que venga alguien con más dinero que yo y porque tenga más dinero, haga conmigo lo que quiera, pues no me da la gana. Ya no solo por principio, sino por cabezonería. Dale, pues. Ya, mira. Ahorita tiembla hacia adentro. Ánimo, pues. ¿Se arma? ¿Seguro? Está bien. ¿Sí? No, pero estoy seguro. Pasó un minuto. No me lo voy a ver. Dale, pues ya. Antes de que se arrepienta, ánimo. Dale, pues. Primero uno y lo leí en medio, pues. Dale, comienza ya. Es que no es justo, gente. Yo no lo veo justo. Lo suyo es que haya tanto la chica como el chico para que uno coja más venganza que el otro. Digo, hostia, pues si la comió y el morro y la este le como, vamos, la cuca si hace falta. Eso es lo que es interesante. Bueno, sí sabes lo que se va a hacer aquí, ¿no? Sí. ¿Sí? Oye, qué chulos ojos tienes. Estoy nerviosa. La chica ni se resiste ni irá. Dice, ya sabes lo que viene aquí. No, dice, sí. Hazme tuya. Es lo único que le quedaba. 17 años de casado a la mierda ahí en un momento. Embarázame. Es lo único que le faltaba de ti. Los dos, güey. ¿Qué está pasando ahorita por tu cabeza? No, no, no. Pobrecito. Es que exista que la cosa que vale. ¿Tú hubieras dejado ganar a tu roquita? No. Ah, bueno, entonces sí. ¿Cómo están ahí adentro? ¿Están dando ansios? ¡Ay! ¡Dios de su madre! Me van a divorciar, ¿eh? Por su culpa de usted. Si es un reto, tú te puedes resistir, ¿no? No es obligatorio que aunque te dé el dinero, darle el beso haya herido mucho. Que no se han comido los morros, pues yo aceptaría el dinero y me niego luego a la vez a quien sea ahí fuera y el dinero para casa. ¿O no? Ahí hay que ser listo. Tienes, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Quieres llorar, perna? ¿Estás bien? ¿Quieres vomitar? Se le ve tocado, ¿eh? Se le ve tocado, ¿eh? No, esa, vomitar que no es la manta. ¿Qué pedo que...? ¡Ah, la madre! Estuvo bueno, estuvo bueno. ¡Ay! El truquito de la camiseta. Siempre hace lo mismo, ¿eh? Sale ahí descamisado como diciendo ¡Uf! ¡Qué merengazo electrónico le he dado! ¡Hombre! Que en un minuto... Bueno, sí, hay algunos que en un minuto lo dan todo, ¿eh? Con 30 segundos le basta y le sobra, ¿eh? Vamos, le sobran 30 segundos. ¡Ay, coño! ¿Estás bien? Se le ve dolido, ¿eh? ¿Son 17 años? ¿Quieres llorar, carna? Son 17 años y dice, hombre, pues, ¿pa' qué? ¿Estás en reto? Si es que hay un dicho muy bueno. Si no sabes torear, ¿para qué te metes, manolete? Le viene este dicho al pelo, ¿eh? ¿Qué tal estuvo el beso? ¿Estuvo intenso? ¿Intenso? Intenso, intenso. Llegar a la feria para que no te agüites. ¿Está bien? Mira. ¡Vas a llorar, carna? Te van a llorar. Es que los otros tampoco ayudan. Le estoy diciendo, ¿qué tal el beso? Se fue intenso. Fue una maravilla. Le comí el morro a tres velocidades. Pues el pobrecito se desmorona. Es que hizo ganas de hacer daño ahí al pobre chaval. A ver, pues, te miro bien agüitado. ¿Por qué lo hiciste, carna? Pues en un principio, pues porque tengo hijos, pues, ¿sabes? Tengo necesidades y a lo mejor se me hizo algo fácil, pero no. Sí está complicado estar en esta situación. Engañando a tu pareja por dinero. Yo no veo algo más denigrante que eso, ¿eh? No, es que está la situación difícil. Pues trabaja, cojones. Me cago en la hostia. Por mis hijos. ¡Ah! Ok. Bueno, caral. Pues trato es trato. No, 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 no. No, se meten a la plaza. ¿Estás bien, carna? Otra vez. Te has sido un beso. Tampoco te lo han embarazado. Tampoco te lo has superado, hombre. Que sí, que está feo. Que te han engañado ahí un beso a otro hombre, pero solo un beso. Que no te lo han embarazado, digo yo. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Estás bien? ¿Seguro? A ver, ¿para qué haces? ¿Con ganas de sufrir a los tontos? Oye, pero lo más era un reto, pues, carnal. Pues hubiera... Hubiera dicho que no, pues. Sí, 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 sí. Terminó muy agüitado, pero... Pero, pues, al final aceptaste, carnal. Vale, aquí están sus cinco mil pesotes, carnal. Al final, pues, fue un reto. ¿O qué dice la gente? ¿Con ese güito, no? Lo siento, pero es que no me da lástima, gente. Pues no hubiera aceptado el reto. A mí no me da pena, sinceramente. Pena es que te lo hayan hecho sin tu consentimiento. Tú hayas dicho, venga, dame el dinero. Ahora las consecuencias vienen. A ver, ¿qué quieres que te diga yo? Sarna con gusto no pica. Beso, 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 beso. Mira, ¿no te gustó el beso, sí? No. Dime que no te gustó. Dime que no te gustó. Ahora diciéndole, dime la verdad que no te ha gustado, que yo beso mejor que él. Dile la verdad. No me mientas, por favor. En serio. Qué maravilla de vídeo, gente. Sí. Dímelo, dímelo. ¿Tú sabes por qué lo hice, amor? Tú sabes. Ni tantos músculos te comparan, papi. Estaba ahí preocupado diciendo, dime la verdad que no te gustó, ¿eh? Dime que te ha dado un beso, pero no me vas a olvidar, ¿eh? Dí que beso yo mejor que él. Yo quedé medio de risa, madre mía. Qué maravilla. ¿Ya ves? ¿Ya ves, jornal? Ella lo hizo solo por el reto. No, y aparte tenemos un canso por eso. Sí. ¿Todo bien? ¿Ya ves, jornal? Besen un besito. ¿Un besito qué? Beso. 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 Ánimo. Un aplauso, por favor, que llevan los novios. ¡Vamos! Habíamos platicado que si algún día te llegáramos a encontrar y nos íbamos a aceptar, pero este fue muy extremo. Pues porque no te tocó, carnal. Claro, porque si llega a ver todas las chicas para él, a ver cómo hubiera sido la cosa, a ver qué tal, a ver cómo cambia. A lo mejor el chaval dice, hombre, yo me ponen otro bomboncito para mí también, pues bueno, aquí tos al barro, pero cuando le toca vivir a uno, lo malo, pues claro, ahí duele. Si es que bien empleado lo tienes, no aceptes el dinero, si sabes que te va a molestar. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente, adiós.